Hola, soy la clase de la Tufelidea, que venía a presentar al gran espectáculo que está apunta a comenzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, bon dia. Són la clase cinquera y vamos a presentar el truco del Marcos y la Laura. ¿Qué farán el truco del papel que se desfaje el PAS? Hola, bon dia. Avui os faremos el truco del papel que se desfaje el PAS. Nos presentamos con la Laura y el Marcos. Necesitamos un papel y el trenquemos. Y con el trenquen, el pusem a la mano y el PAS en de mano en mano. Y ahora hacemos aquí y chasquemos. Y ahora hacemos aquí y chasquemos. Adiós. Hola, bon dia. Bon dia. Avui us presentarem a la nostra maga Fàtima, que ens vindrà a fer un truco de magia. Endavant, Fàtima. Hola, bon dia. Bon dia. Algú voluntari o voluntari que em doni un paper? Jo. Gràcies. Com et dius, Lorena? Molt bé, Lorena. En aquest paper no té res. Em pots trencar el paper, Lorena? Gràcies. Ara farem dues boletes. A partir de una boleta a la nostra maga, una altra boleta a la nostra maga. Bupa. Hola, buen día Presento el maperi Voy a hacer un truco de magia que se llama el cubo Agafemos la cullera, la veamos y la ponemos dentro del gos A continuación os harán un truco de magia Con una tela y un estor ¿Alguna vegada habéis visto una tela que trae un estor? Espero que os gaudeis molt y que os agrague ¡Moltes gracias! Y ya está ¿Y tú qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!